¿Cómo estás chicos? Y me hice pasar como un mesero del restaurante cubano Y estuve incomodando a los invitados cubanos de esta actividad Como que se molestaron un poco los chicos cubanos Y acompáñenme a ver las reacciones de esta increíble broma Buenas noches, me voy a presentar, mucho gusto Mi nombre es Pampila, voy a ser el mesero de esta Disculpe pues, si necesito saber Es que si tengo un tiempo límite, te estoy hablando sinceramente Y necesito que, es que mira pues no tengo todo tu tiempo también Si no nos puedes tratar así, así de sencillo Mira pues primero voy a retirar esto Porque lo vamos a pagar, ¿por qué no vas a retirar la cerveza si la estoy pagando? Nos la vamos a tomar, pagamos la cuenta y pagamos Tráeme el libro de la diaca Lo voy a retirar, lo voy a retirar Fíjese que las mesitas las tenemos por tiempo Las tenemos por tiempo las mesitas Así que le encargo por favor con la cervecita Que se la va a tomar un poquito ligero Porque si la verdad que estamos por tiempo ahorita Y si no me va a tocar retirar la mesa Así es Mira pues la verdad que está perdiendo el tiempo en su teléfono Y no están consumiendo Yo necesito que consuman, ¿me entiendes? Yo necesito que consuman Tener que retirar la mesa Permítame, permítame Permítame Venía a molestarla para ver si va a consumir algo más ¿Algo más? ¿Si va a comer o algo? ¿No quiere? ¿Qué cosa va a comer? ¿De comida? ¡Ya güey! Yo llevo el control de acá Entonces las cosas Tú puedes darle control Si tú quieres controlar la mata Contro la quega Mira, las cosas se rean conmigo viejo Bueno, y las estás rean conmigo viejo También van a comer, ¿verdad? Necesito que también consuman Sí, mijo, relajate No me estés presionando Si estamos aquí es porque aquí no vamos a quedar Si es que si no necesito Solo que falta que venga el chico Que va a hacer la inauguración ¿Y por eso me estás hablando de esa manera? Yo soy el que llevo el control de acá Yo llevo el control de acá ¿Y tú me estás hablando de eso? ¿Y tú me estás hablando de esa manera? ¿Y tú? ¿Y tú me estás hablando de esa manera? Nosotros venimos de cámaras un día Bienvenido a Guatemala Bienvenido a Guatemala Bienvenido a Guatemala ¡Bienvenido a Guatemala! ¡Bienvenido a Guatemala! ¡Gracias!